Hoy es 18. Para muchas personas hace 3 días se les acabó el sueldo. Porque fin de mes es el 15. Los malos políticos, los corruptos, lo que hacen es meterte la mano en el bolsillo. Y por eso no llegas a fin de mes. ¿Te acuerdas cuando aplaudíamos a los médicos y a los enfermeros? En pleno COVID, que salíamos a las 9 de la noche, a la vereda, a los balcones para aplaudirlos. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque Gustavo Barco entrevistó a una enfermera que no llega a fin de mes, pero ni soñando. A quien aplaudíamos durante la pandemia, que salvó muchas vidas durante la pandemia, pero ahora no tiene un mango. Ni siquiera llega a mitad de mes. Por eso así el informe se llama. Fin de mes es el 15. La historia de esta mujer de 38 años que trabaja en terapia intensiva del área de pediatría de un hospital público. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Cobro el último día hábil del mes. Yo pagué tarjetas de crédito, gastos del auto, prepaga mis cursos, la ayuda a mis viejos y me quedan 14 mil pesos. Hasta volver a cobrar dentro de 28 días. ¿Qué país inviable? Sí. La sensación que tengo siempre cada vez que cobro, como la mayoría de nosotros, yo estoy bancarizada, es que te depositan el sueldo. ¡Ay, qué bien! Hacés un par de clics y te desaparece. Se esfuma como por arte de magia. Es frustrante porque no comemos vocación, no vivimos de vocación. Al primero que me venga a querer enseñar cómo administrar mi economía, lo bloqueo. Sí, es un poco violento quizás, pero los que usamos Twitter estamos acostumbrados a que cualquier comentario que vos pongas, la gente, como es una cuenta abierta, tiene derecho a opinar sobre tu vida. Y la verdad es que hubo gente que me decía, sí, bueno, no te sabés administrar, cosas así que vos decís, pero pará, o sea, no estoy diciendo que me la paso viajando y me la paso paseando por el mundo. En el 2020 éramos héroes y nos aplaudían. En el 2022 seguimos siendo invisibles. Voy a dejar todo a la mierda y me voy a poner a manejar un camión. Sí, es que en el 2020 por ahí, te digo que hasta te emocionaba, ¿viste? Claro, ¿qué te pasaba a vos en ese momento? El tema de los aplausos, las cosas que se veían en la tele, esa cosa de salir a la calle y, bueno, supongo que a ustedes también les habrá pasado, ¿no? De salir a la calle y que era un desierto. Creo que nos dieron durante tres meses un bono de 5.000 pesos que ni siquiera te servía para mucho, ni siquiera te sumaba para la columna de remunerativo, entonces no es que te aumentaba el suelero, un bono que desaparecía. Y conforme fue avanzando la pandemia y todo se fue abriendo y todo se fue flexibilizando más y chau cuarentena, fue como que todo eso heroico y los elogios que nos daban, listo, ya está, ya pasó. Y luego volvió todo a la normalidad o a la anormalidad, ¿no? Porque para mí esto no es normal. ¿Qué es lo más gratificante que tenés de tu trabajo? Y yo al trabajar con chicos y a veces son chicos que están varios meses internados, para mí lo más gratificante es el después, el verlos irse de alta, el verlos crecer. Hoy con las redes sociales vos compartís con sus familias, muchos te invitan a sus cumpleaños después, o te lo llevan de visita o te mandan alguna foto cada tanto. Eso es lo que te da fuerzas para seguir. Chicos, no sé, de 25, 30 años, viste, que piensan en irse, te pasó por la cabeza alguna vez, tal vez tu pareja. Sí. ¿Sí? Y si pudiera irme legal con algo resuelto, sí, hoy te digo que sí. Sí. Sí, porque acá no creo que vaya a mejorar la cosa, al contrario. Leticia tiene 38 años, toda una vida por delante y merece un sueldo digno, merece buenas condiciones de trabajo, pero los políticos sean inútiles o corruptos, esos malos políticos, porque también hay buenos políticos, también hay buenos políticos, pero aquellos que son malos, inútiles y corruptos, lo que hacen es saquear a la pobre enfermera. Damián Colasso tiene 20 años, es un pibe. Trabaja de repartidor, cuando tiene tiempo libre hace changuitas en un gimnasio y estudia en segundo año de medicina. Damián sí es el futuro. Leticia sí es el futuro. Leticia salva vidas, Damián va a salvar vidas. A diferencia de los malos políticos a quienes les pagamos desayuno, almuerzo, merienda y cena. A diferencia de los malos políticos a quienes les pagamos choferes. A diferencia de los malos políticos que se van de vacaciones a lugares muy suntuosos y cuando llegan con sus aviones, que les pagamos nosotros, miran la pobreza a mil pies de altura. A esos malos políticos, no a los buenos que rescatamos, a los malos políticos los va a vencer Leticia, enfermera, y Damián, de 20 pirulos, que labura y estudia. No como ustedes.